Música Gitana, tú que sabes de la suerte, quiero que me digas cierta si no volverá jamás Toma mi mano temblorosa y le presurosa, mi destino fatal Pero, gitanita, tú que sabes, quiero que me digas suave la verdad si es un puñal Olvida, te lo dijo caballero, ese amor fue pasajero y ya nunca volverá Pero, aquí llegó en tu destino, otro amor en tu camino, muy pronto encontrarás Música Gitana, tú que sabes de la suerte, quiero que me digas cierta si no volverá jamás Toma mi mano temblorosa y le presurosa, mi destino fatal Pero, gitanita, tú que sabes, quiero que me digas suave la verdad si es un puñal Olvida, te lo dijo caballero, ese amor fue pasajero y ya nunca volverá Pero, aquí llegó en tu destino, otro amor en tu camino, muy pronto encontrarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!